Sabías que para amarrar la yunta al timón se necesita una tierra especial llamada barzón algunos barzones están hechos de cuero de vaca y de venado y son muy resistentes pero cada día hay menos y son más difíciles de conseguir 25 de noviembre de 2020 decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad